Me mata, me mata, me mata Uy, casi que me mata, eh Casi que me mata Casi que me mata, amigo Ok Vamos, estoy necesitando Voluntarios Para conseguir mucha arena, gente Estoy buscando Voluntarios para conseguir mucha arena, muchachos ¿Quién va a ser tan amable? Va a entrar en el servidor y me va a traer No sé, dos stacks de arena Con dos stacks de arena Yo voy a ser feliz Ok, no, Oscarcito, te has portado muy mal Así que te vas a quedar cerrado Ay, wey, ¿por qué arruinas la diversión? No mames, ¿por qué arruinas la diversión? ¿Qué pedo? Casi que lo dejo encerrado, wey No mames Yo quería dejarlo encerrado, men Es difícil Es difícil, amigo No es nada fácil Este servidor es mejor estar encerrado Que estar Es mejor estar encerrado Que estar jugando Estar afuera, gente Es un servidor muy difícil Atentos Es algo que les tengo que avisar Es un servidor muy difícil Chicos No es nada fácil Este servidor es para pro-gamer Es para gente que, amigo Dedica muchas horas al Minecraft ¿Sí? De la nada pueden morir Así que tengan cuidado Tengan cuidado Si van a entrar Tengan mucho cuidado, gente Tengan mucho cuidado, vamos En serio Tengan mucho cuidado, amigo Tengan muchísimo cuidado Porque no es un servidor común y corriente Para nada Es bastante difícil jugar este servidor Si estás entrando Si estás entrando Bienvenido, amigo Si estás entrando Bienvenido Y en cuanto entres Vas a recibir un premio, amigo En cuanto entres Vas a recibir un premio Así que ven a jugar Voy a controlar mi casa Ok, Oscarcito Oscarcito va a controlar su casita Oscarcito va a controlar su casita Intent kill Amigo, a ver Casi muero Recién casi muero Tengo que alimentarme bien Porque siempre me alimento muy mal Siempre me alimento muy mal, amigo Vamos, gente Hay mucho para hacer Fenix ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Vamos Eh, Dat Record Gracias por esos 50 pesitos, amigo Gracias por esos 50 pesitos Dat Dat, ¿cuándo vas a entrar a jugar, amigo? ¿Cuándo vas a entrar a jugar al servidor, amigo? Me prometiste que ibas a entrar a jugar al servidor Y nunca entraste Todavía estoy esperando que entres a jugar, Dat En serio, Dat ¿Cuándo vas a entrar a jugar, amigo? Uf, qué manera de tener cosas, mire ¿Cuándo? Eh ¿Cuándo vas a entrar a jugar, amigo? Dat Hace años que me prometiste que ibas a entrar a jugar Y no entraste nunca Tuvo problemas con la contraseña Y al final nunca entró, Dat Pobre Dat Pobre Dat Pobre Dat Dat, amigo A ver, eh ¿Qué cosas puedo hacer con el bambú? Aparte de tirolesa, o sea Trampolines Aparte de trampolines ¿Qué otras cosas puedo hacer con el bambú, gente? Ay, qué pedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay alguien que me está pegando Hay alguien que me está pegando No mames ¿Por qué me pegas, amigo? Es una araña Está bugueada La araña está bugueada Amigo, ayuda Ayuda La araña está bugueada La araña La araña Está bugueada La araña Se le ven los ojos Nada más Se le ven los ojos A la verga Es una raña invisible ¿Dónde está? Desapareció Ahí viene Se le ven los ojos Ahí viene Se le ven los ojos Se le ven los ojos Nada más Qué miedo Ay, ya, 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 ya Una pincha araña invisible No mames Cuando ya el salido Era lo suficientemente difícil Aparece una pincha araña invisible Come, 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 come Allá viene Allá viene Ayuda, ayuda Ay, no mames Ay, no mames Allá está Está allá, mirá Se quedó trabada No, no, no Se bajó Se bajó Se bajó Corre, corre, corre Ay, 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 ay Pincha araña invisible Pincha araña invisible Pincha araña invisible Ay, no mames No mames Ayuda, ayuda Necesita ayuda Ay, come, 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 come Come, come, come Ay, no lo veo No lo veo Pincha araña fantasma Pincha araña fantasma ¿Dónde se quedó? No lo veo, güey No lo veo No lo veo, güey No lo veo